Oh Dios, el griego grande, loco a Cristina, que irá a su casa. Domingo, el de Dorte, el mayo, por el muraste, como poder. Hoy la noche a todos los hombres, quiero que en la torre no sea mi poder. Muña, muña, ya tengo más que otra, que enciende mierda, sol, que enciende mierda. Ahora, ahora, a ver qué límite hay listo, son cuatro años, no, son cuatro días. Ahora, ahora, a ver qué límite hay listo, son cuatro años, no, son cuatro años, no, son cuatro años, no, son cuatro años. De venta, de venta, no somos ni adentro, somos personas, somos, somos personas, querimos, querimos, un área de democracia, no, son cuatro años, no, son cuatro años, no, son cuatro años, no, son cuatro años. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!